La Torre de los Ingleses Señoras y señores, están viendo ustedes ahora el Club River Plate, llamado también el Monumental. Como podrán apreciar, se están realizando obras del 78, que se van a realizar justamente en este film. También tenemos... Bueno, son obras realmente que son necesarias para los equipos. Quédese tranquila, es el encendedor. Dale, te toca a vos. Vamos, vamos, anda. Señoras y señores, la belle paisaje que está viendo es más conocida como la más bonita de muchas horas. Perdón, yo no fui. Fui yo.